Hola amigos Venezuela se enfrenta este 28 de julio a unas elecciones históricas, en las que por primera vez la oposición tiene opciones reales de conseguir vencer al oficialismo chavista representado por Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia puede hacerse con la victoria, según las encuestas, después de que María Corina Machado fuese apartada de la carrera electoral por el gobierno venezolano. El actual presidente ha sido de los primeros en ejercer su voto. En declaraciones a los medios, se ha comprometido a reconocer el resultado electoral y hacerlo respetar. Maduro ha invitado al resto de candidatos a hacer lo mismo. Según el Consejo Nacional Electoral, TNE, el 95% de los más de 15.000 centros de votación de Venezuela están en funcionamiento y computando los votos de los electores. El presidente del organismo ha lanzado críticas a Urrutia por no comprometerse a reconocer el resultado. Por su parte, Edmundo González ya ha depositado su voto y afirma confiar en que el ejército venezolano haga respetar el resultado de las elecciones presidenciales que están en curso. Maduro. Maduro llama a sus simpatizantes a votar en una operación remate. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a sus electores a una operación remate, para movilizar a votantes en respaldo a su candidatura a la reelección, cuando los comicios están en pleno desarrollo y está prohibida la difusión de propaganda, así como la arena política. En un audio transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, Maduro pide la coalición de partidos políticos que lo apoyan iniciar esta operación ahora en la tarde como se ha planificado. Gracias amigos, reciban un saludo.